Un total de 935 refrigeradoras se entregarán en la tercera etapa del plan Renova, así lo indicó Javier Serrano, presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional Centro Sur. Vamos a seguir entregando alrededor de 935 refrigeradoras durante este año. Hay que recordar que lo que hace este proyecto y este plan es a quienes tengan un consumo responsable el de entregarles un bono por la refrigeradora y lógicamente tener la refrigeradora de un menor costo y lógicamente un menor consumo que nos permita a futuro ahorrarnos bastante, además de dinero a los ciudadanos y ciudadanas, pues energía de la mejor manera usada en los distintos hogares. Es así que desde hoy la empresa eléctrica atenderá las primeras solicitudes de los usuarios que desean canjear su refrigeradora usada por una nueva, esto como parte del plan Renova que impulsa el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Alrededor de 950 refrigeradoras en la región, 846 corresponden a la empresa eléctrica regional Centro Sur y la diferencia corresponde a la empresa eléctrica de Azogues. Entre los requisitos para obtener un refrigerador nuevo está que los usuarios de la Centro Sur no hayan superado un consumo de 200 kilovatts por mes, equivalente a un pago en su planilla consumo mínimo a los 20 dólares. Consumo de alrededor de 20 dólares mensuales, máximo, es un consumo responsable, como decíamos, alrededor de 200. Mauricio Lupercio, Telediario.